Carabe nena buena, pero la maldad le corre por las penas. Si la disco está llena, activa la tella y le llega a ver. La música perreo en lo oscuro. Bellaqueo, 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 bellaqueo. La música perreo en lo oscuro. Bellaqueo, bellaqueo. Perrilla el rondo. Tú no sabes cuánto te deseo. Como pa' los tiempos antes, mami, vamos a darle este perreo. Pégate, bebé, si falta meo, que te llevan el fumetreo. Y ya mismo vemos el bellaqueo. Bótese, novio, que está to' feo. Mami, que tú no quieres conmigo, eso sí que no te lo creo. Que tú estás bella, que te lo creo. Pégate pa' que me acercas, que es lo menos que te voy a dar el peo. Tú estás buscando que yo te ejecute. Que después de esta noche sé quién debute. Un yo paso y que te les preocupe. Yo me tomé una bebesita, no me cruqueo. Me dicen que sola se pone bella que mientras el pana le pelea. Otro va a pasear la saca. Si el novio se pone bruto, placa, placa. Eres vampira esta noche, voy a darte con la estaca. La noche comienza, así que no te eleven. Súbete en el trapecio, pa' que te balancé. Le di como un demente y nadie me interrumpió. Pa'lante y pa'ltrato, a la noche me columpió. Música perreo en lo oscuro. Bellaqueo. Oh, oh. Bellaqueo. Oh, oh, oh. Bellaqueo. Música perreo en lo oscuro. Bellaqueo. Oh, oh. Bellaqueo. Oh, oh, oh. Mira mami te traje aquello. Llego con el combete. Hoy la noche promete. Tiene un plan. Y solo quiere con dos metes. Mucho champán. Buscando pam pam. Que me la coma completa como Pac-Man. Quiere turbulencia, sin interferencia. Sube el bajo Luján. El reggaetón es su anestesia. Doble U tirando candela y ella con poca tela. Demasiado rica, parece de novela. Lo tocaste y lo probaste. Prende. Después de las doce te transformaste. Oh, prende y pásalo. Prende y agárralo. Porque estabas bufando rápido. Te llegó. Ella escucha la música y se cree que el sexo se da los tragos. Y le saben a besos y yo le tiro si mezclo. Hay humor y alcohol en el ambiente. Cuando llego la presión se siente. Yo te vi pendiente. A mí me gustan independientes. Tu cara de salvaje no miente. Lo que tengo en mente. El a mí me adicó comerte. Pa'l baño conmigo ella sin falsa se mata. El humo de María sé que los cables se me crucen. Yo me la encontré perreando entre la disco y las luces. Si corre por tú sabes lo que produce. De espalda la guayín contra la cara y la puse. Llamaste a tus amigas pa' meterle al reggaetón. Te ando con par de panas puestos para el vacilón. Y todas las que se alinean las ponemos en posición. Tú me dices mami si te quieres tirar la misión pa' que me ponga. Música perreo en lo oscuro. Bellaqueo. 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 Diferentes estadísticas nos indican que ustedes no cual están. Señores de la Champions League. W. Farruko. Mike Tower. Dare. La verdadera vuelta de nuevo. DJ Lucia Mambo Kings. Mambo Kings. Mambo Kings. Yo Niño. Santo Niño. I Dro. Shadow Towers. Hit this music. Shhhh. Citizenship League. Gracias por ver el video